Bueno, pues vamos a dar comienzo. Esta es una presentación sobre sobre despliegue de la nube con OpenStack. ¿Ustedes ya han trabajado en OpenStack? Los que están en el chat pueden decirme si hay alguien que ya ha trabajado con OpenStack o si ya ha hecho sus pininos con Cloud Computing. Ok, correcto. Bueno, pues vamos a dar un poquito de... a hablar un poco sobre la nube. Vamos a empezar. Vamos a empezar nuestra presentación. Bueno, ¿qué es la nube? Como lo tenemos aquí, este es un pegote, un sticker que se utiliza mucho, que dice que no existe la nube, sino que es la computadora de otra persona. Y efectivamente de eso se trata. La nube no es otra cosa más que una serie de recursos que están en línea a disposición de una persona. De hecho, hay una definición por parte de NIST, el National Institute for Standards and Technology de Estados Unidos, que nos dice que la nube es un modelo para habilitar, mediante el acceso por una red de datos, un conjunto de recursos de cómputo, ya sea redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, con las siguientes características. Ubicos. O sea, que siempre los vamos a encontrar. Convenientes. Significa que su configuración, y sobre todo, su puesta a punto, es extremadamente simple, bajo demanda, en donde nuestros requerimientos pueden ser satisfechos con infraestructura conforme vaya creciendo, y los cuales pueden ser proveídos rápidamente y con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción de servicio por parte del proveedor. Como quien dice es self-service. En la nube han de haber escuchado seguramente del servicio AWS de Amazon, o de Windows Azure, o de Google Compute, todos estos, o de soft layer de IBM, todos estos son servicios de cómputo en la nube. Vamos a hablar un poquito más de esto. Es más, antes de llegar a esta. Yo tengo mi propia versión de cómo fue que nació la nube. Si ustedes han hecho diagramas de redes, en donde colocan su LAN, su WAN, donde tienen sus zonas militarizadas, el ruteador, el firewall, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguramente cuando hacen este diagrama se dan cuenta de que cuando uno se conecta a internet, el diagrama utiliza una nubecita. Cuando nosotros, o cuando los ingenieros de redes ven la nubecita, bueno, pues dicen internet. Pero cuando un mercadólogo ve la nubecita, seguramente se pregunta, bueno, ¿y qué tantas maravillas pasan allá que en esa nube ocurren tantas cosas? Y tengo la impresión de que ahí un mercadólogo se colgó del tema de la nube y creó esto. ¿Qué es la nube? La nube no es otra cosa más que servicios que corren sobre internet. Y tenemos, además de nube pública y nube privada y nube híbrida, tenemos varios tipos de servicios en la nube. El primero que ustedes ya deben de conocer es software as a service, en donde estamos utilizando un software que está siendo ejecutado a través de un cliente, como puede ser nuestro correo electrónico de, por ejemplo, de Google, en donde nosotros tenemos nuestro navegador y lo que tenemos es una interfaz o un cliente que se conecta a un servidor y el servidor nos trae los correos que nos están llegando. Ustedes no tienen el correo en el navegador, simple y sencillamente están desplegando la información que el servidor les está ofreciendo. Eso es software as a service. Después, como Google empezó a generar varios tipos de servicios como software as a service, tenemos el correo, tenemos Google Maps, tenemos los calendarios, tenemos inclusive Google Docs, un montonal de aplicaciones que corren sobre la web. La parte interesante de esto es que, bueno, Google no solo les está ofreciendo el software, sino que les está ofreciendo, está poniendo a su disposición lo que se conoce como APIs. ¿Alguno sabe qué significa API? Bueno, API en inglés significa interfaz de programación de aplicaciones. ¿Qué significa esto? No solo tienen ustedes acceso al correo a través de su terminal, sino que pueden interactuar con él a través de código. Ustedes pueden generar cierto código que puede interactuar, por ejemplo, con la API de Google Mail y ustedes pueden, por ejemplo, generar un cliente de terminal de correo electrónico. O Google Maps y pueden generar una serie de aplicaciones de diversas índoles. Esto se conoce como Platform as a Service, plataforma como servicio, en donde el proveedor de la nube les ofrece a ustedes herramientas para extender estas funcionalidades a través de estas APIs o de interfaces específicas. La tercera nube es Platform, es Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service no es otra cosa más que una virtualización de una infraestructura como ustedes pudieran tener de cómputo. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, en los viejos tiempos ustedes cuando pedían un servicio de hosting de un servidor, lo que hacía el proveedor era una cajita asignárselas a ustedes con cierta cantidad de RAM, con un disco duro y con ciertos procesadores y con cierta conexión de red. Ahora, ¿qué es lo que hacen los proveedores? Los proveedores no les van a enseñar, no les van a desplegar fierros, sino que les van a generar una máquina virtual con unidades específicas de cómputo, con un tamaño de memoria específico y con una capacidad de almacenamiento específica. Habrá que checar, este se está cortando un poquito el sonido. ¿Me escuchan bien? ¿Todos los demás me escuchan bien? Sí, creo que te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, como les comentaba, actualmente lo que ustedes hacen es pedir unidades de cómputo o pedir cierto tamaño y no les van a dar una cajita física. Van a virtualizar una máquina, van a generar una máquina virtual en la que ustedes van a trabajar y la van a sentir exactamente igual como una máquina física. La gran ventaja es que, como lo decimos aquí, nosotros podemos ser proveídos rápidamente con un mínimo esfuerzo. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Ahora, la aplicación que hice o la página que yo hice tiene muchísimos usuarios. Con dos o tres clics yo puedo aumentar la memoria, asignarle más almacenamiento, aumentar su poder de cómputo conforme a mis necesidades vayan aumentando o decreciendo. Entonces, el proveedor lo que hace es empieza a cuantificar cuál es el uso que tú estás haciendo de esta infraestructura y al final te lo va a facturar. Eso es Infrastructure as a Service. En este caso, OpenStack es una implementación precisamente de Infrastructure as a Service y sobre ella nosotros podemos empezar a generar diversas capas de abstracción precisamente para generar servicios de cierto nivel. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar un poquito también sobre lo que es nube privada, nube pública y nube híbrida. La nube pública es una nube en donde un proveedor externo como lo puede ser cualquiera de los que yo les comenté, como lo puede ser Google, como lo puede ser Rackspace, como lo puede ser SoftLayer, como lo puede ser Microsoft. Les ofrece a ustedes su infraestructura, su computadora o su data center para que ustedes puedan trabajar a través de, bueno, un pago de servicios como pudiera ser algo similar a la luz. Al final del mes les llega su factura sobre lo que ustedes utilizaron. Ustedes pueden escoger ya sea entre infraestructura o APIs o inclusive software as a service. Es todos estos servicios dependiendo de sus necesidades. La nube privada es una nube que está viviendo dentro de nuestra propia infraestructura. ¿Qué significa esto? Y esto es muy común sobre todo con el gobierno en México. Al gobierno mexicano, a las entidades gubernamentales mexicanas tradicionalmente no les gusta no tener alcance físico de sus datos, de su información, de su infraestructura. Pero bueno, una cosa que sí es muy importante es que se tiene que administrar esta infraestructura correctamente. La nube privada lo que nos permite es consolidar todos nuestros recursos de cómputo, todos nuestros data centers, todos nuestros servidores, todas nuestras unidades de almacenamiento y ponerlas a disposición de los usuarios. El usuario normalmente no llega a ser el usuario final, no sé, la persona de administración, sino simple y sencillamente ciertos administradores dentro de la unidad de cómputo de la organización. Sin embargo, es mucho más fácil tener una administración centralizada de recursos que tener que configurar una por una cada una de las maquinitas que nosotros tenemos en nuestro data center. Ya, dicen que se perdió la comunicación, por favor, díganme si se sigue perdiendo. Esto nos lleva a desarrollo de varias tecnologías, una de ellas es OpenStack, existen varias soluciones de cloud computing, tanto privadas como de código abierto como software libre, y en ese sentido, pues hoy vamos a hablar de OpenStack. OpenStack es un cúmulo, de hecho, stack, es pila o cúmulo, modular de proyectos y componentes que facilitan la consolidación de uno o varios centros de cómputo para ofrecer diversos servicios de cómputo en la nube. ¿Qué significa esto? OpenStack es una serie de componentes basados primordialmente en Linux, con los que nosotros vamos a consolidar nuestro data center. Entonces, nosotros vamos a tener todos nuestros recursos centralizados, consolidados y podemos administrarlos de forma centralizada. inicialmente este proyecto fue creado por la NASA y por Rackspace. Sí, la conferencia va a ser grabada. Es independiente de proveedores, como es de código abierto, cualquier persona puede generar su infraestructura de OpenStack sin que nadie le diga absolutamente nada, el código es abierto y por ejemplo tenemos OpenStack basado en Red Hat, OpenStack basado en Ubuntu, OpenStack basado en SUSE y cada uno de estos proveedores le da soporte, servicio y características muy particulares a su servicio. Está basado en Linux, como les decía, y facilita y automatiza la gestión de los centros de datos. Ese es el objetivo último. El principio básico de OpenStack es el de clúster. OpenStack lo que hace es generar un clúster de cómputo especializado. Por ejemplo, uno de los nuevos jugadores dentro del tema de Cloud Computing es Apache Mesos. No sé si han escuchado de ese proyecto. Si ustedes están metidos en el tema de Big Data, a lo mejor han escuchado de Spark. Spark lo que hace es generar un clúster muy similar a lo que hace OpenStack, nada más que mientras que OpenStack está desarrollado en Python, Spark está desarrollado en Java. Es un poquito más pues un poquito más pesado. Consolida absolutamente toda la infraestructura en una sola computadora y va asignando recursos. OpenStack lo que hace es particionar en máquinas virtuales y les da ciertos recursos o ciertas instancias a ustedes conforme las vayan requiriendo. ¿Qué ventajas tiene? Es creado expresamente para centros de datos. Spark, ustedes recordarán que es para Big Data, es una aplicación muy particular. Y OpenStack fue diseñado y creado precisamente por uno de los más grandes proveedores de servicios de hosting como los Rackspace. Y la NASA por su parte se encargó del tema del almacenamiento. Se juntaron, contaron el proyecto y nació OpenStack. Está siendo soportado por proveedores administradores experimentados. Estamos hablando y yo lo digo con mucho orgullo que para saber OpenStack ustedes tienen que ser un excelente administrador de Linux. Lo que ustedes están haciendo es tener un Linux gigante funcionando en diversas máquinas. Es prácticamente lo que ustedes tienen con OpenStack. y como es Linux y como es software libre muchos proveedores se están subiendo. Tenemos HP, tenemos Adel, tenemos inclusive Oracle que ya se subió últimamente que están empezando a convencerse de todas las bondades de compartir los conocimientos, de compartir su tecnología y no hacer una inversión tan grande por sí mismos ellos solos sino que comparten y se aprovechan de lo que ya existe. Entonces la comunidad de OpenStack es muy madura yo diría que es una de las más maduras que existen y que realmente está constituida por profesionales y corporativos de bastante buen nivel interesados precisamente en esto administración de infraestructura. Es compatible con una gran cantidad de tecnologías el concepto de OpenStack es que ustedes van a colocar OpenStack sobre lo que ya tienen no van a tirar nada no van a deshacerse de equipo no van a comprar equipo especial sino que OpenStack se va a ajustar a lo que ustedes tengan. ¿Qué significa esto? Si ustedes están virtualizando con Shen o están virtualizando con KVM o ustedes están utilizando VMware no van a tener que comprar VMware o deshacerse de Shen o tener todas sus máquinas virtuales con KVM sino que OpenStack se va a ajustar precisamente a la configuración que ustedes tengan de su centro de datos. Esto es muy importante porque inclusive ustedes pueden tener una pequeña maquinita virtual de un solo servidor para echar a perder. de hecho por ahí debo de tener una máquina virtual yo creo que próximamente les voy a publicar tanto apuntes de un curso que estoy haciendo como un par de máquinas virtuales que no requieren demasiados recursos para que ustedes puedan echar a perder y sentir de primera mano cómo se administra OpenStack. OpenStack puede funcionar en una sola maquinita virtual de VirtualBox o puede ser desplegado en cientos de computadoras y varios nodos lo estoy publicando en Dropbox pero yo calculo que en una semana o en un par de semanas voy a estar publicando todo esto en GitHub soporta múltiples formatos de disco virtual HD, VDI prácticamente todos los discos virtuales y todos los formatos de máquinas virtuales QEMU VirtualBox Shen todo esto lo maneja perfectamente OpenStack si funciona sobre Linux funciona sobre OpenStack puede soportar múltiples inquilinos se le dice tenants en inglés ¿qué significa esto? de que ustedes pueden ofrecer su servicio de nube y la persona que está utilizando no sé un proyecto de una página web va a tener dentro de la misma infraestructura a otro usuario que está haciendo desarrollo por aplicaciones móviles y estos inquilinos nunca van a saber que están uno al lado de otro múltiples inquilinos significa que ustedes pueden aceptar a muchos usuarios y estos usuarios no van a estar conscientes de que están compartiendo recursos cada uno va a estar separado prácticamente desde la arquitectura es altamente configurable y modular hay muchísimas configuraciones de OpenStack no podemos hablar de un solo tipo de OpenStack OpenStack como le digo es módulos entonces ustedes toman lo mejor de cada una de estas cosas si les gustan los containers o si les gusta Ansible o si les gusta no sé en lugar de Puppet van a utilizar este que sería bueno Salt todo esto ustedes toman lo mejor lo que les parece mejor para ustedes lo consolidan y lo avientan a su infraestructura y la API de OpenStack está escrita en Python si ustedes programan Python van a poder tener muchísimo acceso no puede ser como una nube pública si Pablo efectivamente ustedes pueden generar nube pública con OpenStack definitivamente no hay la única diferencia entre nube pública y nube privada es quienes son tus clientes nube pública es cualquiera que te contrate y al que tú le factures nube privada significa que tu cliente es cerrado que es tu corporativo que es tu empresa que es tu dirección esa es la única diferencia y la tecnología es la misma si ustedes contratan a SoftLayer se van a se van a se van a encontrar con un OpenStack idéntico al que yo tengo aquí en mi subdirección Python es un lenguaje no solo bastante bastante simple sino que es muchísimo menos gravoso en el tema de consumo de recursos que Java de hecho yo hago implementaciones de Hadoop y de Spark también con propósitos didácticos y mientras que en servidorcitos Core i7 con 16 gigas en RAM OpenStack jala de maravilla cuando coloco eso mismo con Hadoop como que empieza a toser y como que empieza a cojear y como que no se deja Python permite que ustedes puedan aprovechar mucho más la infraestructura pueden utilizar maquinitas genéricas para hacer su clustercito de OpenStack hay varias versiones cada versión ya como se utiliza normalmente son dos versiones al año en abril fue liberado Mitaka y las que están en azul Kilo Liberty Mitaka son las que cuentan con soporte por parte de la comunidad Newton y Okata todavía no han sido liberadas entonces si ustedes van a implementar van a desplegar infraestructura de nube lo van a tener que hacer con Kilo bueno se sugiere que lo hagan con Kilo con Liberty o con Mitaka si ustedes van a utilizar por ejemplo la versión oficial de Red Hat de nube de OpenStack está basada en Kilo si ustedes quieren irse con lo último de lo último de lo último pueden irse a Mitaka ustedes deciden creo que creo que Suse Cloud está utilizando Liberty no me acuerdo pero creo que Suse Cloud está usando Liberty las diferencias no son demasiado grandes simplemente son son algunas adecuaciones el desarrollo es rapidísimo dentro de la plataforma hay muchísimo muchísima actividad hay muchísimo dinero invertido en OpenStack pero los cambios no los sienten tanto ustedes y lo vamos a ver a continuación OpenStack es un proyecto en el que participa una enorme comunidad la documentación de OpenStack es muy extensa y está disponible en línea eso es también lo maravilloso el RTFM lean el bendito manual se aplica aquí la mejor documentación que pueden ustedes encontrar con respecto a OpenStack está ahí en docs.openstack.org si ustedes quieren saber de arquitectura si ustedes quieren saber de cómo se han implementado si ustedes quieren saber cómo funcionan las APIs si ustedes quieren aprender un poquito de Python aplicado a esto ahí es en donde ustedes tienen que empezar y hablando de empezar existe un proyecto muy interesante déjenme comparto mi escritorio creo que estoy compartiendo muy bien hay un proyecto que ahorita está caído porque abusaron de él llamado tristack.org tristack.org en donde les dan la oportunidad de tener una pequeña instancia de OpenStack para echar a perder lo único que tienen que hacer es logarse con su cuenta de de Facebook y el único problema que tenemos en este momento es que pues alguien se pasó de listo trató de abusar y les tiraron un poquito el changarro esto acaba de ocurrir apenas me di cuenta hoy por la mañana pero ya cuando se restablezca el servicio ustedes van a poder utilizar OpenStack aquí no necesitan instalar absolutamente nada simplemente se dan de alta a través de la página de Facebook de Tristack y cuando esté disponible van a poder ustedes entrar y trabajar con él no lo olviden esto es temporal esto esto yo espero que el servicio se restablezca pronto pero es la manera más sencilla en donde ustedes pueden trabajar sin mayores problemas con una versión de OpenStack perdón ¿están viendo la presentación? sí el código fuente del proyecto se puede se puede modificar sin problemas vamos a continuar ¿qué componentes tiene OpenStack? como les digo existen existen varios capítulos varios módulos el componente de cómputo se llama NOVA perdón se llama NOVA el componente de redes se llama Neutrón el panel de control digamos que el componente principal vía web que ustedes van a utilizar se llama Horizon el servicio de gestión de identidad se llama Keystone el de orquestación se llama HIT y existen dos servicios de almacenamiento uno de almacenamiento tradicional o en bloque llamado Swift y uno en almacenamiento de objetos llamado Cinder si ustedes van a utilizar no sé una NAS una SAN NFS todo esto van a utilizar Swift si ustedes lo que quieren es utilizar objetos que sean muy particulares por ejemplo imágenes de sistemas operativos con ciertas características particulares se van a almacenar de una manera distinta en Cinder Swift es el modo tradicional en el que nosotros vemos un sistema de archivos y Cinder digamos que es lo nuevo orientado a objetos es un objeto que va a tener ciertas características y que va a contener algo puede ser video puede ser audio puede ser una imagen de un sistema operativo como les digo y ustedes pueden optar por cualquiera de estas dos al menos una de estas dos opciones debe de ser utilizada ya sea Swift o ya sea Cinder tenemos también el componente de gestión de imágenes todo OpenStack se basa en virtualización y entonces nosotros podemos guardar imágenes de sistemas operativos que podemos utilizar prácticamente pues conforme nosotros lo vayamos requiriendo y tenemos un componente de telemetría que hace precisamente las mediciones de los recursos que se están utilizando llamado Sailometer estos son los componentes principales digamos que con esto ustedes ya pueden empezar a utilizar OpenStack y se van a sentir muy cómodos sin embargo existen otros componentes como les decía esto que tenemos acá previamente es nuestra base de Infrastructure as a Service lo que sigue aquí son ciertos servicios especializados como por ejemplo bases de datos llamado Trove en donde ustedes lo que tienen es un MySQL virtualizado un gestor de base de datos virtualizado si ustedes están metidos en Big Data también tienen un componente llamado Sahara o Sahara que realiza MapReduce y que lo pueden ustedes conectar con Hadoop si ustedes lo que quieren hacer de manera tradicional como proveedores de hosting bueno pues ustedes van a van a provisionar fierritos así como lo hacíamos anteriormente en donde tú tienes tu cajita y entonces tenemos el componente llamado Aeronik si ustedes por ejemplo le están sirviendo un corporativo y el corporativo aun cuando sus unidades son independientes requieren de cierta comunicación entre una y otra van a utilizar sacar en donde ustedes tienen a las unidades de negocios separadas pero se permite perdón se permite que los inquilinos puedan comunicarse uno con otro si se pueden utilizar bueno el único módulo que yo sé que se utiliza sin absolutamente nada más es el de red neutrón ustedes pueden escoger varios módulos pero si los que son básicos esto Nova Neutron Horizon Keystone Heat Swift Cinder Glance y Xilometer son los básicos a partir de aquí ustedes pueden construir más y es tan bueno el de cómputo Nova que ese si se puede utilizar para virtualizar redes tenemos un sistema de archivos compartido en donde si podemos hablar un poquito más o menos como puede ser Dropbox que se llama Manila tenemos DNS as a service que se llama Designate y una API de seguridad específica llamada Barbican existen todavía otros componentes y otros módulos que ustedes pueden ir añadiendo ¿cómo funciona esto? espero que se vea bien realmente se ve poquito en el nivel más bajo que tenemos aquí digamos que tenemos nuestra capa de abstracción más básica que es la que se acerca más al centro de datos después tenemos el almacenamiento de este lado y todo está ligado a través de nuestra red aquí con Otron tenemos ANOVA para el cómputo y a Glance para el manejo de nuestras imágenes y el corazón de todo esto son las máquinas virtuales hasta arriba de todo esto tenemos a Keystone Asylometer y a Ryzen nosotros vamos a interactuar con esto principalmente este va a ser nuestro modo de interacción existen tres maneras de interactuar con OpenStack la primera y voy a compartir mi voy a compartir la la pantalla permítanme un momento estoy compartiéndola si con una zona IP pública puedes compartir todo el ecosistema de hecho eso es lo que se recomienda lo vamos a ver ahorita de hecho este vamos a vamos a tener la oportunidad de ver cierro esto y aquí lo que yo tengo es más me voy a salir yo tengo desplegado aquí en mi escritorio y es literal tengo tres maquinitas chinas que son Core i7 con 16 GB en RAM que están conectadas en un clústercito con tres switches más o menos esta es la IP que yo tengo para la gestión 10.0.035.10 y esto es lo que tengo mi usuario mi contraseña y me conecto esto que yo tengo aquí el dashboard es Horizon todos los proyectos y todos los componentes de OpenStack acceden a través de web a través de HTTP la otra manera en la que yo puedo acceder que tengo aquí es a través de la línea de comando ahorita estoy a través de Putty conectado a mi nodo de control yo lo que hago es importar el entorno en el que estoy trabajando source y es Kiston Kiston como ustedes recuerdan es mi componente de identidad le digo que tengo las credenciales de administrador y por ejemplo voy a hacer una lista de usuarios y aquí tengo mis usuarios ah esto está muy bonito pero pues obviamente esto espanta a la gente entonces yo vengo aquí y tecleo usuarios y exactamente lo mismo que yo tengo en Putty esto de aquí lo tengo en web la tercera manera de acceder a OpenStack y eso es lo que yo creo que voy a dar un curso próximamente es a través de REST a través de la API que se va a conectar por medio de REST desde The Web Services y entonces yo puedo generar ciertos comandos específicos que van a interactuar con OpenStack hasta aquí todo claro déjenme déjenme detengo esto regreso aquí esto es lo que ustedes tienen es la manera en como ustedes van a interactuar obviamente es muy sencillo el tema de utilizar una interfaz web la interfaz web no ha cambiado prácticamente nada en las versiones es muy amigable y ustedes pueden trabajar de una manera bastante sencilla es más lo vamos a utilizar déjenme compartir otra vez aquí en OpenStack en vista general como esto está totalmente nuevecito esto lo hice nuevo para ustedes me dice cuántas instancias tengo no tengo instancias no tengo CPUs virtuales no tengo RAM yo puedo tener información sobre mi clúster de forma centralizada qué instancias puedo tener en este caso no tengo ninguna por ahí tengo alguna imagen de cirros puedo tener una idea general de cómo de cómo funciona esto qué hipervisores estoy utilizando por ejemplo ahorita estoy utilizando nada más como pero puede ser otra vez como ya les dije puede ser Shen puede ser VirtualBox pueden ser containers como dockers pueden utilizar también este siempre se me ve el nombre del privado ahorita me acuerdo yo puedo ver qué tipos de volúmenes utilizo prácticamente toda la información del sistema la tengo por acá aquí les quiero enseñar algo muy importante información del sistema cada componente yo lo puedo instalar en distintos nodos o en distintos servidores si ustedes se fijan los servicios centralizados Nova Kiston Cinder Swift Nochi que es uno nuevo que es para métricas todos estos están en la IP 10.0.3510 mi nodo de control mis servicios de cómputo sin embargo ¿qué significa esto? mi nodo de cómputo tenemos el control que es el uso de certificados la autorización de consolas el scheduler y el conductor siguen estando en control sin embargo el módulo de cómputo Nova Compute está en otra máquina ¿qué significa esto? yo puedo tener tres tipos de nodo bueno son cuatro en realidad un nodo de control que es el que se va a encargar precisamente de centralizar todas las operaciones de encargarse de administrar los recursos de gestionar tiempos de hacer todo esto que yo le llame control un nodo de red que va a ser el encargado precisamente de la gestión de red si lo vemos aquí en agentes de red si se fijan tengo un network esta es otra computadora que lo único que hace es gestionar mi red y aquí lo que yo tengo es la interfaz de red de compute pero todo lo demás está en mi nodo de red existe el nodo de cómputo y el nodo de cómputo puede ser exclusivamente de cómputo o puede ser un nodo de almacenamiento entonces es nodo de control nodo de red nodo de cómputo y nodo de almacenamiento cada uno puede vivir en distintas máquinas lo que nosotros hacemos es tenemos un nodo de control y un nodo de red y toda la demás infraestructura son nodos de cómputo o de almacenamiento esto crece de manera horizontal y dependiendo de las características de su infraestructura ustedes pueden diseñar cuantos nodos de control van a requerir o cuantos nodos de red o si es tan chiquita su infraestructura todo cabe dentro de una computadora o un servidor Hyper-V también lo utiliza Red Hat de hecho esto que están viendo ustedes hay una distribución vamos a llamarla así de OpenStack llamada RDO específicamente hecha para sistemas operativos basados en Red Hat estamos hablando de CentOS Scientific Linux Fedora y obviamente RHT Enterprise Server VMware también lo maneja entonces bueno como ustedes pueden ver pues está muy bonito porque todo está centralizado las redes también están muy bonitas a ver déjenme ver si estoy compartiendo si, si estoy compartiendo vamos a ver dónde está vista general administrador no el proyecto imagínense dónde está Red tenemos una metáfora de Red bastante interesante aquí en topología de Red en donde yo puedo crear redes soy malísimo para esto con una subred le voy a decidir 192 268.1 punto 234 0 diagonal 24 le doy siguiente ah perdón ahí está prueba no la voy a colocar DNS solamente la voy a crear ya acabo de crear una red si ustedes se fijan aquí puedo crear un roteador y entonces puedo jugar con estos y ligarlos añadiendo interfaces añadiendo interfaces y entonces ya ligue este roteador con este y este lo puedo pasar para acá arriba y puedo jugar con él de manera gráfica si no me gusta la manera gráfica puedo generar toda esta misma configuración a través de la línea de comando o puedo automatizarla a través del API voy a dejar de 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 compartir esto es solo una pequeña pruebita de lo que es OpenStack OpenStack habrá un mundo de posibilidades para los administradores tradicionales de sistemas particularmente los de Linux si son buenos para Linux si manejan bien redes todos estos conceptos son naturales dentro de OpenStack la única gran diferencia es que todo está centralizado tenemos una gran caja con la que nosotros de Legos con la que podemos jugar yo calculo que 16 GB es bastante bastante decente la máquina virtual que yo estoy desarrollando lo más chiquita que se pueda ocupa 6 GB de RAM y con eso yo ya tengo un clúster de un solo nodo de un solo servidor si ustedes se tratan de hacer esto con Hadoop ni de chiste podría funcionar pero con 6 GB de RAM ya pueden empezar a jugar el chiste de OpenStack es que está hecho para crecer pueden empezar con 6 GB de RAM y una computadora y empezar a crecer hasta 200 nodos petabytes de almacenamiento múltiples redes todo todo empieza a crecer entonces OpenStack es una gran iniciativa OpenStack es algo que está al alcance de la mano y que es muy fácil de utilizar si cuentan con infraestructura realmente tienen que ser buenos para esto porque necesitan al menos dos switches necesitan al menos tres nodos que es lo que se recomienda físicos necesitan infraestructura para jugar con OpenStack si lo que van a hacer es echar a perder bueno pues descarguen la máquina virtual pero no van a disfrutar por completo todos los beneficios de un pequeño laboratorio de OpenStack son cuarto para las cuarto para las tres podemos empezar una sesión rápida de preguntas y respuestas muchísimas gracias José Luis soporta MySQL soporta me están preguntando que es base de datos manejas bases de datos maneja MySQL obviamente MariaDB usa Postgres y creo que por ahí puede utilizar también Oracle no SQL para almacenamiento también utiliza Mongo pero el servicio de base de datos es primordialmente MySQL o Postgres alguna pregunta adicional algo que quieran saber opciones dudas técnicas si ustedes ponen hay un documento para la instalación casera desde cero déjenme déjenme comparto otra vez no no funciona con Windows ustedes pueden tener máquinas virtuales con Windows pero toda la infraestructura tiene que ser Linux ustedes pueden escoger entre Ubuntu pueden escoger entre entre SUSE las basadas en Red Hat pero definitivamente no pueden instalar OpenStack en Windows por favor seamos razonables por favor vayan a Doc OpenStack .org toda la documentación está por ejemplo tenemos una guía de instalación para OpenSUSE una para Red Hat y una para Ubuntu aquí les dice exactamente cómo configurar sus nodos cómo utilizar por ejemplo Mencatchet cómo configurar lo que estábamos hablando de la base de datos no SQL como Mongo y todo está aquí en la documentación ¿qué les recomiendo? les recomiendo que se den una vuelta por RDO RDO es el proyecto de Red Hat para despliegue de OpenStack la instalación es con tres Jump Installs y este y este y dos o tres instrucciones y pueden instalarlo de manera automática sobre sobre maquinitas basadas en Red Hat esta es la que yo utilicé primordialmente para mi clustercito de tres nodos RDO es bastante buena con Ubuntu también es bastante interesante es muy sencillo y sobre todo si ustedes vienen del mundo de DevOps también lo pueden utilizar esto es primordialmente para infraestructura grande pero si ustedes están en DevOps o haciendo cosas así y quieren generar este contenedores o instancias o entornos específicos dentro de su de su laptop lo pueden hacer pero entonces ya no les recomiendo RDO sino que utilicen Ubuntu precisamente para generar su OpenStack que esto vea más chiquito y compacto y que pueden utilizar para eso se pueden utilizar varios identity providers de entrada utiliza LDAP pero pueden utilizar bases de datos o alguno alguno que sea propietario o privativo ¿qué es mejor Ubuntu o SUSE? bueno esa es una gran pregunta normalmente ¿cómo se va mejor? ¿alguna otra duda por ahí? ok bueno pues nos quedan 10 minutos a ver si efectivamente es Python lo que se está utilizando obviamente son muchas tecnologías son una cantidad inmensa de tecnologías todas las que se pueden encontrar ustedes en Linux pero el pegamento el cementante de esto es Python 2 2.7 en particular y la API que estamos utilizando es REST entonces pueden irse hasta abajo hasta el nivel más bajo de programación con Python o utilizar las interfaces que tienen con REST ok bueno pues nos quedan 10 minutos creo que es el momento de algunos mensajes de por parte de Software Guru no no es compatible el contrato en costo 7 perdón está bien muchísimas gracias José Luis la verdad estuvo muy interesante el webinar gracias a los que nos acompañaron les recuerdo nuevamente que estamos grabando el webinar y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube estén pendientes a las redes sociales de SG Campus y de Revista SG porque ahí vamos a poner los enlaces correspondientes antes de que nos vayan les recuerdo que seguimos con nuestra agenda de webinars de junio ya está publicada en SG Campus punto com punto MX el próximo miércoles los esperamos si les interesa aprender más de desarrollo de aplicaciones web modernas para Linux Windows Mac y Mac con ASP punto net core también vamos a tener un webinar especial patrocinado por MapLink Google Maps aplicado a e-commerce y Mercadotecnia si les interesa se pueden inscribir visiten www.sgboss.com ahí puse el el link obviamente está un poquito complicado entrar por ahí pero les voy a poner la página de SG Boss y ustedes pueden sin problemas entrar ahí y registrarse desde ahí vamos a tener no más bien tenemos nuevos vacantes en IT si ustedes están en búsqueda de alguna oportunidad nueva están buscando nuevos horizontes profesionales pueden visitar nuestra página SG Talento y ahí vamos a tener las publicaciones aquí estoy poniendo la página de sg.com.mx para que nos visiten y se quieran registrar al webinar de MapLink también vamos a tener evento SG Conference and Expo evoluciona para convertirse en SG Next vamos a tener un Solid Day el 30 de agosto Liquid Day el 31 de agosto en la Ciudad de México también ahí en sg.com pueden visitar la nota y pueden tener más detalles acerca de lo que se trata el evento pero si son desarrolladores créanme que va a estar increíble no se lo pierdan por último tenemos cursos on demand igual en www.sgcampus.com.mx pueden visitar también está muy padre si nos sugieren qué tipo de cursos o qué tipo de webinars les interesa nos encantaría saber su retroalimentación bueno pues con eso terminamos nuestro webinar el día de hoy nuevamente quiero agradecer a José Luis por su tiempo y por esta excelente presentación ya les puso ahí él su mail y les puso su usuario en Twitter por si le quieren seguir preguntando acerca de OpenStack y de otros temas yo espero tenerlo por acá pronto muchísimas gracias a todos muchísimas gracias José Luis y el Meetup se llama Cloud Computing México ahí lo pueden buscar en Meetup y lo voy a relanzar lo tenía un poquito abandonado estaba dándole preferencia a otro Meetup a otra comunidad llamada Pythonista como pueden ver me gusta mucho este lenguaje de programación y bueno la aplicación de Python en la gestión de centros de datos es OpenStack entonces sí va a haber muchas noticias sobre OpenStack y comunidades de Cloud Computing en redes sociales y sobre todo en comunidades gracias perfecto igual ya en su momento nos ponemos de acuerdo para darle difusión a tus Meetups y pues bueno muchísimas gracias a todos nos vemos el próximo miércoles hasta luego y un próximo miércoles